ah de seguro quedan los crawlers exacto los crawlers que hice en el laguito con las semtex y así ah si si lo que les quería mostrar que es así como que sorpresa chequen bueno déjenme ver nada más o menos dónde están estos vatos para luego no asustarme ah nada más quedas tú oh y tú y tú y ya verdad nada más tres ok chequense no sé si habían escuchado pero dicen que cuando se van por el carrito por el minecart por este o no por ese dónde está bueno ese se escuchan voces y es divertido porque si se escuchan voces es así como que hey yeah se escuchan así voces de niñitos cantando pero pero no estoy muy seguro digo o sea si estoy seguro de que se escuchan pero me refiero si estás usando tú a Dempsey o a Richtofen o sea si tu personaje es Dempsey o Richtofen va a decir algo de las voces o sea Dempsey va a decir oh las voces de los niños es algo perturbante o no sé qué pedo y Richtofen va a decir las voces las voces y no sé qué pedo pero pero estos personajes Nicola y Takeo según yo no dicen nada pero voy a bajar el volumen de la grabación y voy a dejar que escuchen este que escuchen así bien y que ustedes juzguen si se escuchan o no niñitos cantando aunque espero que Nicola y no diga nada para que no se interrumpa digo para para que se escuche bien pues pero bueno pues shhh ok yo se escuché y me da miedo sabes es un poco creepy neta si está como que muy satánico Ronda 17, 18 18, voy bien, saben, voy bien Me está yendo bonito y coqueto Ay, pero en serio el Deadshot Era mejor que comprar esta Min-Up Pero no, ahí voy Ay, si me sale Perk, güey, me sale Perk Si, güey, si te salió Perk, pero el peor Ay, 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 qué pedo, qué pedo Predator Predator Drone Tactical Nuke Incoming Ok, estoy excitado Yo algún día quiero sacar Tactical Nuke Pero sé que nunca podría hacerlo Nunca Oye, oye No me toques, pequeñita 40, 41, me quedan pocas Ah, 104, perfecto Bueno, no, estoy dando muy poquitos Para tener Deadshot, sí Oh, Dios Un Spy Blade en el cielo Un Spy Blade, güey Ah, ven, ven Les explotó la tarjeta Uh, no alcanzan a ver Qué triste Oh, sí Sí se vio Uh, ya no tengo balas Ya no tengo balas Ándale, 116, güey No que no Tengo que mejorar esta cosa Es muy bonita Ah, no, bueno Ese pasó directo Qué suerte Ajá, ahora sí Arre Atórate con tus demás amigos Asqueroso Ah, no manches 840 puntos Júntense más Están muy alejados Vénganse un poquito Para acá Y para acá Uh, que no dejan de salir todavía Ahí están bien Exacto Aunque no me dieron casi nada Uh, es que no los maté O sí Ah Oh, yeah Te pueden matar los chiquitos Donde te golpes o no No sé si sea posible Hola, amiguita Eres la última Te puedo hacer crawler Si te doy en las piernas ¿Y si te doy? Uf ¿Ya? ¿O no? Ok, si la mato Ahí está ya Ah, no Pues la caja está aquí, güey No sé No sé si comprar caja O qué Porque 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 me da miedo Arre Muy grueso, asqueroso El oso, asqueroso ¿Qué otra cosa es bonita o así mejorada? Es que no sé No sé O no sé si compró uno de la pared A ver, yo quiero ver si lo puedo hacer crawler Ah, sí puedes Esa es buena idea, ¿saben? Ah, ¿por qué salen nuevos? Ah, ya que no me importa Ah, es que seguro el otro se murió Bueno, córrele, córrele Lo que sea, lo que sea, no hay pedo Ah, exacto, gracias Qué triste Tengo una pistola Y no duden usarlo, güey Ah, sí, pues yo tengo una 3179JGB215 Y no duden usarlo Se imagina así de que Te asalta un vato Y llega Güey, tengo una pistola Y en serio te voy a matar Si no me das tus cosas Pues me ¡Ay, güey! ¡Ah! Ok Y tú Oh, no, pues yo tengo una 3179JGB215 Y te voy a hacer chiquito, güey Te la voy a hacer chiquita, güey Jiji ¿Nos pueden ser chiquitos A que se en el agua? ¡Ah! ¡Desapareció, güey! ¿Sí desapareció o no? Sí, sí, descubrí Descubrí algo nuevo Ya no me importa gastarlas Porque quiero mejorarlas Así que Uh, vienen bien poquitos Es que la pistola Los aterra Digo, ¿a quién no va a aterrar Esta cosa, verdad? Sí, no ¿Dónde apareció el de fuego? Ojo de la cascada, bien Uh, ya Te mato, te mato Ok, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? No No, no sé qué pasó No sé qué pasó, en serio Creí que iba a morir No sé qué pasó No sé qué pasó, en serio No tengo idea de qué pasó No sé No sé a qué hora salió ese insta-kill En serio ¿Qué pedo? Me cagué Me cagué, me cagué Ha sido una de mis mayores cagadas En la vida, güey ¿A qué hora salió ese insta-kill? Si no hubiera sido por eso Estaría muerto No manches Ay, güey Respira Respira Uf Aquí va a estar el de fuego, ¿no? Por aquí Oh, sí Justo como quería que saliera ¿Dónde está el de fueguito? No manches En serio Se los juro que creí que iba a morir Todavía no lo creo En serio Es así como que Ay, güey Ah Bueno, entonces sí que la pistola Me va a... La pistola me ayuda para conseguir puntos El de fuego va a estar por aquí, ¿no? Me imagino que se aventó por la Resbaladilla ¿No? ¿No está? Está bueno Ay, güey Debo de estar por aquí En serio Ni modo que haya desaparecido Debo de estar A la defensiva ¿Qué pedo? ¿A poco se desapareció? No, eso es imposible Yo sé que eso es imposible, amiguito ¿Qué pedo? No le di a nadie Oh, ahí está ¡Ah! Ok, bueno Por lo menos ya sé más o menos Dónde está Oh Trampa ¿Esta trampa te sirve si quieres ir por Juggernaug? Bueno, nada más si Juggernaug está aquí Allá pues Entonces te están siguiendo muchos Entonces los tiras y te vas corriendo por Juggernaug ¿De algo me sirve tener una pistola con Deadshot Duggernaug O bueno, sí Porque le pico LT y LR al mismo tiempo Y doy Headshot Se ve bien rara la cámara Y ya no tengo balas ¿Quién quiere ser crawler?